Estamos identificando la cara anterior de la pierna, esta es la tibia, un hueso que se posiciona en sentido medial y lateralmente a la tibia aparece este grupo muscular, los músculos anteriores de la pierna. Estos músculos anteriores de la pierna corresponden primero a este músculo que es el músculo tibial anterior, miren ustedes que es un músculo que se encuentra adherido a la cara anterior y lateral de la tibia, un poco más lateralmente al músculo tibial anterior aparece este músculo conocido como el músculo extensor común de los dedos del pie. Este es un músculo con cuatro tendones que beneficia al segundo, tercero, cuarto y quinto dedo del pie, entre el tibial anterior y el extensor largo de los dedos aparece este músculo, el extensor largo del alux que es el músculo que extiende el alux, estos tres músculos son extensores o dorsiflexores y están inervados por un nervio que se conoce con el nombre del nervio fibular profundo o peroneo profundo, usualmente para ver ese nervio buscamos el músculo extensor largo del alux, el tibial anterior lo separamos y en medio de ellos aparece el nervio fibular profundo o peroneo profundo, o sea que este nervio al darle la inervación motora a estos músculos, tibial anterior, extensor largo del alux y extensor largo de los dedos, este es el nervio responsable de la dorsiflexión, es decir caminar en los talones, además el músculo tibial anterior es el más potente invertor del pie.